Este es el Popper Power Shed Ahí tenemos la primera La primera carucha de la mañana con el cenuelo del Popper Power Shed La hermosa taradira Le fuimos haciendo un poquito de ruido y no se resistió La verdad que no se resistió Ahí estamos La hermosa tarucha Lo que estoy mirando de la taradira esta que tiene un par de tajos en la parte de la cola no sé si se puede apreciar que esto es seguramente por otras taruchas más grandes Así que bueno Seguimos Vamos